Quiero dinero y quiero un montón Tanto dinero que suena muy hot Tu bichi me escucha en TikTok Nunca salgo sin mi Glock Quiero dinero y quiero un montón Tanto dinero que suena muy hot Tu bichi me escucha en TikTok Nunca dejes casa, voy sin mi Glock Mis números suben como Bitcoin En esto solo tengo una misión Hacer dinero sin ir a prisión Esto para mí ya no es afición Ella me dice que es grande el inside Vivo de los saludos que me mandáis Yo sé que todos mis fans me aman Un shout out a todos mis high Aquí todos se la tiran maleantes Eso nosotros lo hacíamos antes Todos ellos son unos farsantes Encima son malos cantantes No quiero cadenas, tampoco joyas La única joya es esa copa Tengo una nueva y no es una chopa Esa es harina, no es farnopa Hermano por qué Quiero dinero y quiero un montón Tanto dinero que suena muy hot Tu bichi me escucha en TikTok Nunca dejes casa Voy sin mi Glock Hermano cuidado con quien te topa No queremos topos en la sopa Todo es falso hasta la ropa En este juego te hacemos knock-up Mérigo y escamas como otales No me llevo con esos mortales Me llaman y matan instrumentales No vas a parar hasta que yo pare Más te vale, dale los pales Crrrrr, holi, tali Crrrr, tali Crrrr, tali Gracias por ver el video.